La banda del Estado de México, San Vicente Chicolapa Vamos a la salsa Venga sabroso se llama Vamos a escucharla sabroso Infamosos del barrio El infamoso güero ya se reporta Vamos a escuchar este tema Hoy parece varillas sin los solecitos Allá en Cuis Nueva York Oye que bonita grabación Vamos a bailar Desde casita si señor Dice para San Miguel Allende, Guanajuato Hoy para Dian Prado Dice con placer con adiós Adiós amor de la machín Orquesta sonidera Sabroso papi, sabroso Vamos a escuchar una salsita Se vale bailar desde casita si señor Se fue una mañanita sin motivo Echale Oscar Hernández Hasta Texcoco si señor Para mi madrina Diana Ya viene su grabación también Las cumbias sabrosas de Nueva York Ya no como, ya no duermo Tiene la salsita Cuando tú regresas, ay Dios Cuando volverás Cuando volverás Acá le salsa vanidoso Hoy palos inalcanzables de Toluquita la Bella Carnalitos Dexter Llegó la banda del alto nivel Ese morrito es el arverguen El famoso Alexis Hoy para su amor Jessy Un saludo especial para mi señor padre El señor Juan Olmedo Para mi carnalita Mayer Hermanita Blandi Gran Carlos, Isabela y Christopher El Pequeñito San Allí en New Jersey Sabroso papi, sabroso Sabroso papi, sabroso Oye que bonita grabación Sabroso papi, sabroso Hoy lo escuchas con el vanidoso Hoy en vivo desde la grandeza sonidera Sí señor Toda las chicas grandezas Hoy para sonido de té con mi compadre Sabroso papi, sabroso Chicas tóxicas Toda la pelisomanía Vanidoso 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 Tienes el sabor Un saludito para Ixel Dice para sonido Ander Sal El poblano con sabor Desde Tulancingo, Hidalgo Ya presente sí señor Pedro Pedro Conde Dice desde Santiago a Salichitla Échale para Mario Fuentes Ya nos acompaña Yolis María La banda de Cuando volverás Luis Nueva York Sí señor Sabroso papi, sabroso Hoy con la maravilla Venga sabroso Dice somos y sabemos Inguamosote del barrio Hoy con el vanidoso siempre nos representaremos Siempre representaremos Vanidoso Vanidoso Trompetita Sabroso 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 Dice mismo día y noche sin cesar Esta noche De pensar que estás con nosotros Una salsita con las maravillas Sí señor Día más Desde la ciudad de Nueva York Cuando volverás ¡Ay, dime, mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cómo se llama? Si no volverás, ¿cuándo serás? Dime, morena, si hay otro lugar. ¡Echale, Michelle! La nueva seguidora del Vanidoso, ¡ay, gracias! Hoy para Iselo, un saludito también, Axel Hernández. ¿Por qué me haces esto, mujer? ¡Qué bonita salsa sabrosa, eh! ¡Y ese de mí vuelve otra vez! ¡Salsita sabrosa! Vamos a bailar desde casita, ¿eh? ¡Con sabor, con sabor! ¡Con mucho sabor! ¡Cuándo volverás! ¿Cómo se llama? ¡Cuándo volverás! ¡Ay, dime, mami, si hay otro lugar! ¡Así sabrosito, eh! ¡Otro pedacito de salsa! ¡Cuándo volverás! ¡Ay, dime, mami, si hay otro lugar! ¡Ay, para la gente del Estado de México! ¡Quíreme, quíreme, mami! ¡La gente de Ciudad Neza! ¡Ya te dejo en paz! ¡Cuándo volverás! ¡Una salsita sabrosa! ¡Suena levanidoso para el infamoso güero! ¡Infamosos del barrio! ¡Dice para mi amor! ¡La Ale! ¡De parte de Oscar Hernández! ¡No volverás! ¡Hoy para el Rocha! ¡El abuelito de la banda! ¡De los Panchitos! ¡De parte de Nani! ¡Desde Villa Victoria! ¡Del Estado de México! ¡Está su salsita, eh! ¡Bamidoso! ¡Bamidoso! ¡Sabrosito! ¡Sabroso! ¡Bamidoso! ¡Un saludo a Zad! ¡Lacomulco Guerrero! ¡Hoy para los Chacales Locos! ¡Vaya baby! ¡Barrio del Alto! ¡SUR 19! ¡Bamidoso! ¡Ciano! ¡Bamidoso! 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 ¡Ya se va la salsita, eh! ¡Ya se va la salsita! ¡Sabroso! ¡Échale para! ¡Ese Dunqui Alto! ¡Voy para el sonido Mister Changas! ¡Bamidoso! 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 ¡Venga sabroso, eh! ¡Los chamacos sonideros! ¡La gente de Quiz Nueva York! ¡Sabroso! ¡Ya se va la salsita! ¡Así se llama! ¡Siento una voz que me dice Que nadie te llena Y como yo ¡Y que no voy! ¡Ultimo pedacito! ¡Cuándo volverás! ¡Cuándo volverás! ¡Cuándo volverás, mi amor! ¡Ya se va la salsita, linda! ¡Y se pa'l sonido Mister Changas! ¡Todos los inalcanzables del sabor! ¡Esta noche con el vanidoso! ¡Gracias! ¡Bamidoso! 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 ¡Gracias! ¡Bamidoso! ¡Bamidoso! Hasta ahí la música salsita para complacer sabrosito a toda La Habana que nos sigue sintonizando.